Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos encontramos con La Hiedra una vez más aquí pues a días de este importante compromiso en el Domocina por ese campeonato que te has arrebatado hace algunos meses y pues también vienes con un triunfo muy importante en California y traes un campeonato, ¿qué le puede esperar más bien a la gente de Toluca? porque es un compromiso más que importante para ti Creo que sí, ese campeonato cuando ganó Shani era vacante y ahora sí que por poquito ya era mío, se lo llevo ella así que como les digo, vengo de California y me traigo un campeonato y espero también exponerlo aquí en México, ¿por qué no? ¿Y qué le puede decir a la gente que no se lo puede perder? como lo he dicho, es por campeonato, noche de campeonato, van a ser creo que tres campeonatos así que pues que vengan a disfrutar, que vengan a disfrutar, invitarlos también que traen boletos y pues van a llevar un buen espectáculo Hay un compromiso también importante para finales de este mes, mediados del mes más bien una jaula en donde se mete en ocho gladiadoras exponiendo pues lo más importante que tienen, que es su máscara ¿qué sorpresas también tenemos para esos días? Claro que sí, es así que es un evento magno como este Plurmanía y Plurmanía siempre a todos nos pone nerviosos y más que nada, no nomás yo, las tóxicas vamos a salir victorias ese día y pues a ver quién va a perder o quién va a disputar Pues la invitación que quede para la gente de Toluca, de Sinacantepec este 10 de junio, previo a ese importante compromiso también Creo que sí, de hecho es el 10 de junio, el 17 de junio es cuando tenemos Plurmanía así que vengan a ver este Estatáculo de Lucha Libre AAA no se lo pierdan, 10 de junio, 8.45, ahí nos esperamos, vamos Sina Muchas gracias amigos de Lucha Libre, entre nosotros continuamos ¡Gracias!